Hola vlog, buen día, nos levantamos un rato, rato, estamos desayunando en la Unewolf, la fiesta de ayer, el barco estuvo increíble, increíble, pero la fiesta no, fue mi peor noche de Punta del Este, hoy no se que vamos a hacer, estamos yendo a la playa, a la mansa, porque hay mucho viento, acá no aparece, pero hay mucho viento, Hola vlog, 7 y 10, nos estamos yendo, hoy de la noche vamos a sacarle un asado a lo de Vanili, acá estamos, en la de Manu comiendo pauleta, y Ferly nos está haciendo un asado, ayer le hago a mi vlog, jarra de vodka, Hola vlog, son 1 y 40, recién estamos saliendo, la perra se levantó re temprano, si a las 10, yo que hola, a las 12, ay que feo, pobre, me hubiese levantado, yo te dije, me ayudó con un casting que tuvo que hacer desde mi casa, recién terminamos y ahora estamos yendo a comer, y después vamos a ir a la playa, a la comida de hoy, Tea time Bueno, siendo 9 y 53, estamos yendo a un cumpleaños que tenemos, podemos ir a un pre, me puse para Esta bollera de Dan, con un buzonero y la cartera, Trangú Son las 1 y media, nos estamos yendo a un pre, así que nada Chicos, vamos a salir a del vlog, eh, ¿vos sos famoso o no? Vos sos famoso Eh, eh, eee, eh Lleva tu boinha, y no te…" dearly song siempre que estamos solo veía que amamos y nos comemos eso eso es el nove si come la pila, si come la pila contigo tengo fantasía desde la te molesta cuando nos besamos gracias eso es tan bueno ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Estamos en el barco? ¿Estamos agoniendo? ¡Dame agua! Estamos agoniendo ¡Buen día! acá estamos son las 12 y 36 nos estamos yendo a la chapla siempre estuvo re bueno ¿no? y cuando nos fuimos había unas pocas varillas Lobos amarillos Vos te sacobada Hola 9 y 10 creo Vinimos a comer al bebé Palu No sé si va a haber salida hoy Veremos Estamos re lindas, viste Acá estamos Comiendo helado de Vostreche Con Bea Estamos en el auto yendo a José Ignacio Y tarde a Rías Vamos a llegar, comer Y después ir a la plaza Acá estamos Estamos comiendo Pero nos vamos a apreciar Sí, es muchísimo calor Demasiado No sé cómo vamos a sobrevivir Nos planeamos que ahora hasta la tarde Son las 7 y menos 20 Estamos yendo a Copado para comer Y después nos vamos a ir a otra playa Acá en José Ignacio A ver el Sunset Que es en una hora Pero nada Estamos yendo Está riendo la playa Al principio medio nos queríamos morir Y ahora Estuvo bueno Ojalá nunca termine Flores en todos los jardines Nos estamos yendo Estuvo muy linda el día de hoy 1 y 4 Nos estamos yendo La perra hizo de todo Yo me levanté hace un ratín Y ahora estamos yendo a recargar mi chip Porque nos va a apagarle a la playa Sí Y después Vamos a comer Y después Playa Exacto Creo que ya no hay más salidas Medio Ni nada Nada Porque ya todo el mundo medio que ya se fue Bueno Hello ¿Qué opinan? Nos compramos esto No Medio Muy obligada Yo me compré una funda de teléfono Está medio Acá estamos Seguimos en la playa Son las 6 y 20 Está re lindo mal Che está para debotearte Son las 9 y no sé cuánto Nos estamos yendo a comer Por el cumple de Palo O sea el cumple de Palo es mañana Me puse este top Esta biker Y este blazer Estamos yendo a Petual Y grabar el menú Estás fallando en la Falling in love Ahí te hace una pinta Que lo cumpla Palo Que lo cumpla Que lo cumpla Morning 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 Ay combina con hoy Mi outfit afundado Ahí no queda mal Queda como bueno Cromático Nos estamos yendo Miren Mi outfit Ya lo usé Pero bueno A comer a un parador Con Palo y la abuela Que nos invitó Y después día de playa Ahí Que lo cumpla Que lindo Tenemos un rato Y después nos tengo que bañar Y topar el cumple de Palo Nos estamos yendo El cumple de Palo Vamos a ir a comer a un parador Dijo que era formal Así que yo me puse vestido Y después nos vamos a un pre Así que no Yo me traje para cambiar Porque este vestido Muy corto Demasiado Se me va a ver el culo Regalo de Palchi Chau, chau ¿Qué será? Me re gusta Chau What the fuck is this style? No, me re gusta En serio Está re buena No está re buena Que lo cumpla Feliz Porque chico Medina Estamos con la ¿A dónde estamos yendo? Estamos yendo a Ferocita Feliz o te encanta Que te llame Midelito Sí, la verdad es que sí Ponchona, la verdad es que sí Ponchona, la verdad es que sí Salve en el libro Cuando ponga la música Ok, ok Falta para el Ay, mi odio Vivemos, vivemos Rúter ¿Vivemos? Nos quedamos Buen día, Chek En la una y no sé cuánto No lo andamos hace un rato Nos vamos a ir a ver ¿Ya te cambiaste, hija de puta? Ayer lo fuimos a hacer un video La foto Es re igual que Post Día de plaza Vinimos a la desembocadura Que no vinimos nunca Porque en realidad no nos gusta Pero Nos vamos a juntar con Luli y Mappy Un rato Chek, hace re tarde Igual ya ¿Ya son qué hora? Ya hace un calor 6 y 35 6 y 35 Claro, ahora Me está rindo hoy Ahora Yo corté este chivando Literal No hay planes para hoy A la noche por ahora ¿Viste esta luz? Son las 9 Acabamos de llegar No sé si vamos a comer acá 30 Bueno, nada Por ahora no hay nada Aquí estamos A ver Lista para todo Cena de la noche Chek Hola a todos 8 y 57 Ya no sé si sopamos Un segundo No va a llegar mañana el resto Va a ser demasiado calor Pero nada Son las 9 de la mañana Creo que nos vamos a ir primero a comer algo de nuevo Y después veremos qué hacemos Siendo las 11 Estamos bajando Creo que es el día más coluroso No, no O sea Ustedes no entienden lo que es esto Yo ya estoy chivando de estar así, ¿entendés? Vale que el mar esté divertido No, pero Es nuestro último día Ayer me lo prometiste Yo sé, me metí todos los días Sí ¿Cómo más? Te arman Pero te falta Ay no, qué chato Que está olo ¿Y Sam está jodiendo, no? Y Sam está jodiendo, no? ¿A dónde dice? Enzima positiva para COVID-19